Sobre la inspección que se acaba de hacer, han participado personal del gobierno municipal, la empresa organizadora a través del encargado de la parte de seguridad. Hasta hace un momento estuvo también la policía y el cuerpo de bomberos verificando y haciendo su trabajo y en virtud de eso se ha hecho esta primera inspección para cerciorarse de que todo el plan que está planteado se está cumpliendo, que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo y el día de mañana a las 11 se hará una última inspección donde además se verificará el tema del control de acceso de bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas. A partir del mediodía el escenario ya es entregado a la policía y al gobierno municipal para que a partir de ahí ya se haga el control respectivo durante toda la tarde y durante el ingreso del público al estadio para que todo el espectáculo se cumpla y se realice dentro de las normas. ¿Cuál es el escenario? Principalmente ver la sala de monitoreo que es el lugar de donde estamos controlando tanto el interior como el exterior del estadio. con cámaras, ahí va a haber un equipo multi-institucional, estará la policía, los bomberos, la gobernación, la alcaldía, la defensoría verificando y la parte médica, verificando a través de cámaras cualquier situación que se pueda dar durante el concierto para ahí tomar decisiones inmediatas y poder actuar. Asimismo se ha hecho la verificación de todo lo que son las puertas de ingreso, las formas de ingreso, la distribución del público y el armado del escenario con todas las medidas de seguridad correspondientes. Gracias. 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 Gracias.